Olas de 4 hasta 6 metros de altura se pronostican las próximas 48 horas a consecuencia del fenómeno mar de fondo en las costas de Guerrero, de acuerdo con la Secretaría de Marina y Capitanía de Puerto. Desde Coajinicuilapa hasta la Unión y obviamente aquí en la bahía de Acapulco pues estamos monitoreando, sí hay olas muy fuertes, aquí en la parte del presidente hasta lo que es el rollo, de Condesa hasta prácticamente Playa Papagayo, posteriormente de lo que es el Golfito a las hamacas hay oleaje pero no se ha manifestado, inclusive en Caleta y Caletilla también estamos teniendo un poco de incremento. El director de la promotora y administradora de playas, Alfredo Lacunza de la Cruz, explicó que para evitar incidentes dentro y fuera del mar se realiza un operativo de vigilancia permanente donde participan más de 30 guardavidas ubicados en la franja de arena. Que no camine la gente a la orilla del mar, hay mucha gente que pues obviamente desconoce, ven de repente muy tranquilo el mar porque el fenómeno mar de fondo no es que esté constantemente el oleaje, llega un momento donde el mar está en terza calma y de repente a los 10-15 minutos se activa un fuerte oleaje que comienza con una ola más pequeña y va incrementando. De acuerdo con el boletín emitido por parte de la Secretaría de Marina, el fenómeno prevalecerá hasta el próximo jueves. Con imágenes de Manuel Noriega para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.